Muy buenas a todos y bienvenidos a Super Mario Maker otra vez, vamos a continuar con el calendario de adviento, ya sabéis que a mi me encantan estos niveles, me parece impresionante que alguien se haya dedicado a hacer el calendario de adviento basado en Mario Maker Hoy no sé cuantos niveles más haremos, supongo que otros 5 o 6, no lo sé porque lo quiero acabar antes de Reyes para que complete el círculo de la Navidad Así que nada chicos, vamos a pasarlo muy bien y bueno, pues a ver que nos encontramos con los mapas de Pyro, ¿no? Pues vamos a empezar con este número 13 llamado Story, el porcentaje de intentos es bastante elevado así que deduzco que va a ser bastante sencillito Pero bueno, todos los niveles de Pyro son realmente increíbles así que no me lo pierdo por nada del mundo, vaya Vale, vamos a ver, ¿qué dice este de Hyggex ahí? Ahí hay uno que pone que fue el que más arriba llegó, madre mía Bien, estupendo, ¿aquí hay algo? Nope Ponía uno alto y ponía otro, no, yo más alto La gente es la, la, la repanocha, vaya ¡Eh! ¿Qué hago aquí arriba? What the fuck? Ah, vale, por aquí, vale, tengo que volver al mismo sitio, me cago en 10 Madre mía, chaval O sea, digo yo, eh, espérate, o sea, ¿que me tengo que suicidar o qué pasa? Vale No entiendo nada, o sea, se ha vuelto todo loco esto Vale Mira, 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 voy haciendo el Moonwalker, parezco Michael Jackson Vale, este, este nivel en realidad es fácil, ¿vale? Lo que pasa que, claro, si te lees los cartelitos, pues te enterarás Vale, eh, eh, ¿y esto? ¿Qué me estás contando? Let's kill him Tienes que matar, bueno No, uh, vamos a matarle o, bueno, por así decirlo No sé cómo, cómo expresarlo, ¿vale? Hola, qué, pero, ¿y cómo? Ah, vale, 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 espérate Oh, 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 oh Ala, te vas a ir a tomar por saco, chaval Vamos, muérete Pero muérete ¿Que es inmortal o cómo va el tema? Oh Ojo, ahí está, sí señor Vale, 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 la acabamos de matar Ahora tenemos el power up este Y ya nos podemos introducir aquí Y pasar el nivel, ¿verdad? Sí señor Primero pasado del día, sí señor Vale, chicos, pues vamos al nivel número 14 Llamado Treypet Eh, atrapado Pone intentos el 7,66% Se supone que este ya va a ser más complicadete Así que a ver lo que nos encontramos Vamos a ver Tengo, eh, muchas ganas de De verlos todos, tío Todos los niveles Lo bueno es que como ya ha pasado, eh, pues Santa Claus Pues ya, ya Podemos hacer todos los niveles del tirón, ¿vale? Eso es bueno y es malo Porque, claro Cuando los haces, pues se te acaban Obviamente Me voy con él Ah, ostras La lié La lié Pensaba que era por el otro sitio Pero no Vale Oh No Espérate, espérate A ver Vale, aquí tampoco es Ah Epa 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 Ostras, ¿y qué tenemos que hacer, entonces? Voy a esperar por asegurar, ¿vale? No por otra cosa Porque yo creo que podría saltar hacia arriba Como hice la otra vez Y pasármelo Pero por si acaso, ¿vale? Ah Ah Se me dan fatal, tío Lo de los saltos estos En serio Ah Ah Tusa Espérate Toma Carapapaya No Uh, uh, uh Vale Ahí está Fuera Ostras, chaval No Pero Oh Ojo Porque este nivel es bastante más difícil Y esto me da un poco de yuyu ¿Vale? Vale A ver Espérate Que ahora tengo que esperar a que venga para aquí Bien Bien Ole Y lo pillé así a la primera, ¿vale? Vale Espérate Oh Me la jugué Y triunfé Sí, señor Bien Estupendo Ahí está Vale Ahora tengo que esperar a que este me dispare Para ir aquí Apa 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 Bien Epá Tusa Ostras, ¿y ahora? Ah, vale Tengo que Una seta Oh Espérate 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 Tengo que pasar por aquí No Ni de coña Tío Pero ¿Cómo hago eso entonces? Vale Creo que ya sé Que me ha fallado el plan Creo que ya lo sé Porque Al principio de La parte de arriba Hay unas botas Arriba Entonces al pillar la seta Yo creo que Puedo pillar la bota También Y entonces con la bota Si puedo andar por los chipirones esos Ahí está Salí Salí pelotudo Vale Vale Dios mío Dios mío De mi vida y de mi corazón Claro, ahora tengo que llegar hasta allí con la seta Ese es el problema Vale, ya estoy aquí Por fin Madre mía Después de dos intentos Lo he conseguido, tío Vale A ver ¡Holo! ¡Holo! No sé qué acabo de hacer, ¿vale? Pero lo acabo de petar O sea, lo acabo de petar Flipaste Vale Vamos por aquí ¡Ah! Que te mires, chaval ¡Madre de Dios! ¡Qué bueno! Ahí está Vale Llegamos al checkpoint ¡Madre mía! Este nivel ¡Ojo, eh! ¡Ojo con este nivel! Vale, yo creo que es por aquí Voy bien, ¿no? Vale ¡No! La lié Vale Ya sé lo que tenía que hacer Tengo que esperar aquí A que me caiga esto Y entonces sí ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! Vale Necesito ayuda, boludo Vale No sé si esto vale para algo En realidad Porque aquí creo que no hay nada Vale Tengo una idea Voy a volver hacia atrás Porque a lo mejor con esto ¡Amigo! Vale, vale, vale Era así Joder, macho Y te lo juro que me he tirado ahí Eh... Diez minutos Buscando qué hacer Estaba todo el rato haciendo lo mismo Y es por aquí, tío Así de fácil era ¡Oh! Menos mal que me lo he pasado, chaval Menos mal Vale Vamos a este nivel número 15 Llamado The Car Eh... No sé O sea The Car No hará algo que Como que se mueva hacia adelante ¿Verdad, tío? Dime que no, por favor Porque... Madre de Dios Como nos haga algo así Super hardcore trollazo Eh... La liamos Vamos a ver Vale A show No sé qué Vale Ya estamos aquí En un checkpoint ¿En serio? What the fuck? ¿Qué coño me estás contando? O sea ¡Hola! ¡Qué guapo! O sea, vas andando con el coche Y cuando se acerca a alguien Eh... Le damos Mira, mira, mira Toma Como breaker Pedazo de escorial Vale Toma A chuparla, chaval Vale Perfecto Ahí está Mira, mira, mira Mira No No Madre de Dios O sea De verdad Uno de los mapas más originales Que he visto nunca, tío Es impresionante Es impresionante Los mapas que se hace piro, tío De verdad Alucino Vale Vamos a ver Lo que tenemos que hacer Es básicamente Defendernos del coche O sea Del coche no De estos pelotudos Que vienen a trollearnos Y a matarnos Mira, mira, mira No Vale Entonces lo que tenemos que hacer Es defendernos De estos desgraciados Que vienen así De a poquitos Mira, mira Pimba Bueno Yo creo que ahí Me la jugo demasiado Tenemos que hacerlo Bien, ¿vale? Ahí está Vamos Uy Uy, 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 uy Creo que la primera vez Lo hice bastante bien No Me mori Vamos a ver Si podemos defendernos De esto, tío Porque me parece Bastante, bastante Difícil O sea Es más difícil De lo que parece En realidad Porque hay que calcular Muy bien Cuando vienen los enemigos ¿Vale? Mira, mira, mira Ahí está Perfecto Vamos a ver Ahí está What the fuck Ojo lo que va a costar Este nivel, eh Ojo lo que va a costar Este nivel Vamos a ver Aquí se aproxima uno Bien Ahí está Plas Perfecto O sea La primera lo hice Bastante mejor ¿Vale? Creo que por aquí Hay un punto que nos dice El siguiente Que es el complicado Este de imposible Vamos No Tío Este Vale, a ver Creo que el complicado Sobre todo es el tercero Yo creo que el tercero A lo mejor no tenemos que hacer Nada más verlos Pero claro Si lo hacemos muy pronto No rompemos el último Y si lo hacemos muy tarde No rompemos el primero Entonces Tenemos que tener mucho 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 cuidado Porque A ver ahora Vale Ahí, ahí, ahí Bien Uff Vale, vale, vale Vamos a ver Bien Uno menos Vamos Uff Que va muy rápido Este desgraciado, eh Bien Los dos, chaval Madre de Dios Este nivel es impresionante Pero es súper difícil, eh Ojo Bien Madre de Dios O sea, me la estoy marcando Ahora mismo me la estoy marcando Y sin saber ni cómo Prácticamente, ¿sabes? Oh, yes ¿Me lo he pasado? Dime que me lo he pasado, tío Por favor Dime que Oh Me pasé este nivel, tío Increíble Increíble Vale, chicos Vamos al nivel número 16 Llamado Snakes Tiene un 5% de Porcentaje de Intentos de éxito LOL Vamos a ver Vamos a concentrarnos Porque esto Va a ser complicadísimo, eh Un 5% de intentos, eh Ojo Vale Eh ¿Qué es esto? Hola, hola Ahora entiendo por qué La madre que me parió, tío La dificultad de los niveles A veces es increíble, eh O sea Pero increíble Uh 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 Vale Bien Vale Tenemos que ir en el primero muchas veces Y otras veces tendremos que ir en los últimos Porque si no Vale Bien Bien Ahí estamos, exo Sí, señor Sos un capo Exo Sos un capo Ja, ja Ahí está Bien Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que tirar por aquí? Voy a esperarlo por si acaso Sí Uy, uy, uy Uy, 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 uy No me he caído en el bujero ese, chaval De misericordia Vamos a No, tío No me lo puedo de creer Me estás diciendo que ahora Por hielo, en serio Qué asco De tío, chaval A veces, eh Piro Eres un Un mago O sea, eres el amo De los mapas de Mario Pero ¿Por qué, tío? A veces A veces lo haces Por trolear Que, a ver A ver En parte está bien lo del troll, ¿vale? Pero, joder A veces, tío Es la caña Vamos a ver Bien, bien, bien Seguimos vivos Bien Tenemos checkpoint Ya está La clave era el checkpoint Oh Espérate que esto va muy rápido, loco No No Vamos a ver, por favor Eso Vamos a ver, por favor Esto es Impresionantemente complicado ¿Sabes? O sea Pero Impresionante De verdad Que esto va a una velocidad Que no es ni medio normal No Vamos a ver, por favor Que no me quiero tirar la vida En esto Porque es complicado Pero yo no quiero vivir En este mapa, ¿vale? Me gusta, ¿eh? Con todo mi respeto Me encanta el mapa Y tal Sí, pero Mira, 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 mira Ya pillé el sitio Perfecto Sí Es que tengo miedo De que alguna vez Me muera ahí Pero bueno Vamos a ver What the fuck Para, para, para Oh 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 Vale, bien, 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 bien Ostras, chaval Ostras, chaval Vamos a ver Por favor Ahí está Bien Bien, bien, bien Bien, bien Eso, bien Uh, uh Casi me caigo Oh Bien Casi me caigo Pero lo hago Sí, sí Me lo paso, tío Dime que sí Dime que está ahí Dime Oh Sí Sí Bueno, chicos Pues ahí está Hemos llegado al día 16 Seguiremos haciéndolo Eh Intentaremos, pues En dos vídeos más Yo creo terminar con el calendario Pero Impresionante, de verdad Me encanta esto Me encanta Piro De verdad Eh Ojalá algún día comentase mis vídeos Y dijera Gracias por jugarlos O lo que sea Me encantan, de verdad Así que nada, chicos Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar vuestro like Que si no estáis suscritos Os podéis suscribir Que si no me seguís en las redes sociales Abajo lo tenéis Y nada más Nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao! Chao, chao, chao Chau, chao, chao, chao Chau, chao, chao Gracias.